Hola a todos, primero aquí no estamos hablando de vídeos que alienten a la bulimia, la anorexia, etc. No, ahí sí sería bueno que YouTube elimine esos vídeos y canales. Si no, aquí estamos hablando de canales, de vídeos que tratan temas sobre el cuerpo ideal, un culto a la belleza y que representan ese cuerpo y belleza inalcanzable que ellos mencionan entre muchas comillas poco realista. Y lamento decir, YouTube es muy ambiguo a lo que se refiere al culto a la belleza. Así que si tu canal, vídeos, entra más o menos en lo que he mencionado, dichos vídeos serán menos recomendados solo a los adolescentes que será el único sector afectado con esta actualización. Un adolescente para YouTube es un menor de 17 años para abajo. Ahora, esto no quiere decir que tu canal o vídeos no puede ser encontrado y vistos por gente menor de 17 años. No, para nada. Ellos pueden buscar tu vídeo, encontrarlo, etc. La actualización se aplica y posiblemente tú te has dado cuenta que cuando tú ves un vídeo de algún canal, YouTube te recomienda en los costados de la página o inicio de tu fic en YouTube, vídeos del mismo canal como una recomendación derivada. Bien, esta restricción afecta justo a esa recomendación. Es decir, uno de los enteve tu vídeo sobre la salud, la belleza y YouTube ya no lo presentará tus otros vídeos a esa persona. No menciona en cuánto tiempo será permanente. No, simplemente ya no le mostrará los otros vídeos de tu canal que pueden ser temas muy relacionados al tema que está viendo ese adolescente de ese momento, pero que YouTube no se los presentará. ¿Por qué? Y esto fue una recomendación del propio asesor de salud principal en YouTube, el doctor Greg Graham, que dice, A medida que un adolescente desarrolla ideas sobre quién es y sus propios estándares para sí mismo, el consumo repetido de contenido que presenta estándares idealizados que comienzan a dar forma a un estándar interno poco realista, podría llevar a algunos a formar creencias negativas sobre sí mismo. Y lamentablemente eso es todo. Con ese concepto se aplicará esta actualización primero en el Reino Unido y luego seguirá extendiendo a todo el mundo. Aquí vuelvo a decir, es toda la información que tenemos, pero es algo que se va a aplicar sí o sí. Y bien, los que siguen este canal sabrán o habrán notado que en los temas de salud yo sí doy mi opinión y acaba mi opinión de este tema y que por supuesto a mí me parece una muy mala idea por parte de Goble. Personalmente yo, y repito, yo prefiero que una persona tenga una admiración y se ponga tal vez como un reto lograr esa figura entre comillas ideal inalcanzable porque eso significa que buscará estar en una buena condición física lo que es igual sobre todo a un buen estado de salud. Yo prefiero eso a que la gente normalice que ser gordo esté bien porque ser gordo no es estar bien, ser gordo es en realidad estar mal y dependiendo a cuán gordo es una persona puede estar muy mal. Importante, aquí no digo que ahora vayamos a insultar a los gordos, etc. Para nada, tampoco deben ser objetos de burla. Lo que quiero decir es que la gente siempre debe tener presente que ser gordo complica tu salud en varios aspectos. Lamentablemente, personalmente, y lamentable decir, yo he tenido casos familiares muy cercanos, complicados por tener sobrepeso. Pero como también menciono en dichos videos, Goble, YouTube, su plataforma y sus reglas. Así que mi recomendación es que por favor siempre cuiden su salud, su peso y tranquilidad y éxitos a todos.